Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a ser Que tus penas se recuesten con mi piel Si respiro con el aire que le queda a mi vacío Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino no me anigo A vivir otra verdad Si no es contigo Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a ser Que tus penas se recuesten con mi piel Si respiro con el aire que le queda a mi vacío Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo Si no hay tiempo en tu camino no me anigo A vivir otra verdad si no es tu tío Vuelve a pedir que me vaya Que regreses si me quieres extrañar Así como te quiero ahora yo Pero que nadie te amará Vuelve a pedir que me vaya Que regreses si me quieres extrañar Porque tú y yo somos inseparables corazones Vuelve a pedir que me vaya Que regreses si me quieres extrañar Necesito de tus besos y tú también de mi calor Vuelve a pedir como yo mi amor Que regreses si me quieres extrañar Y he estado a tu lado Hoy yo me siento aquí mejor Si no es contigo te vivo Si no es contigo yo no vivo Pues tú me enseñaste a vivir Y ahora soy solo para ti Si no es contigo yo me animo Si no es contigo yo no vivo Así como la tierra necesita luz del sol Ahora así te necesito yo Si no es contigo yo no vivo Si no es contigo yo no vivo Si no es contigo yo no vivo Yo no viviré, yo no viviré, yo no viviré Si no es contigo yo no viviré, yo no viviré, yo no viviré ¡Gracias!